¡Hola a todos! Editar audio es una parte fundamental en la producción musical. Hoy vamos a ver cómo hacer edición de audio desde cero. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Si te gustan mis videos y me querés ayudar a seguir haciendo más tutoriales, puedes hacerlo gratis dándole al botón de Me Gusta y al de Suscribirse al canal. Hace poco llegamos a los 80.000 suscriptores. Y ya falta menos para llegar a los 100.000. Gracias a todos por suscribirse. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon Cafecito desde los links que aparecen en pantalla. Empecemos directamente con un ejemplo práctico, para aprender a editar audio desde cero, de forma práctica. Tengo por acá, un proyecto de prueba, con un pie no eléctrico, un bajo y una batería. Escuchemos como suena esto así... Como escucharon, hay algunos problemas en las partes del piano eléctrico y del bajo. Hay un acorde mal tocado en el piano eléctrico... Unas notas mal tocadas en el bajo... Y también unas notas a destiempo en el bajo. Empecemos arreglando el piano eléctrico. Para arreglar el acorde mal tocado, lo que podemos hacer es reemplazarlo, con el mismo acorde de una parte en donde esté bien. ¡Muy astuto eh! Esto es algo básico que se puede hacer con la edición de audio. Arreglar un pifi, ya sea de una nota, o de un acorde. Usando la herramienta de Array Soder Edit, voy a seleccionar el acorde que está bien tocado, en la última parte. Y lo voy a duplicar, reemplazando el acorde mal tocado. Ahora voy a ajustar en este ítem nuevo, el final del ítem, y el comienzo del ítem. Arreglemos ahora la parte del bajo. Para que sea más fácil editar esta parte de bajo, lo primero que voy a hacer es dividir todas estas notas en distintos ítems. En REAPER, esto lo podemos hacer usando la división dinámica de ítems con el atajo D. Acá tenemos diferentes formas de dividir los ítems. Podemos dividir un ítem por transitorios. Por si se están preguntando ¿Qué es un transitorio? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. Un transitorio es un pico en el audio, con una alta amplitud en relación al contexto. Si hacemos zoom en el audio, podemos ver una línea punteada, en donde se encuentra el transitorio. Otra forma de dividir el ítem, es usando una puerta de ruido, ya sea al abrirla o al cerrarla. Como ven, si activamos la opción de al cerrarla, se van a quitar los silencios. Si es que activamos la opción de eliminar los silencios. Ahora si ajustamos el control de umbral y conservación, podemos ajustar cómo actúa la puerta de ruido. Si activamos la opción de mostrar las líneas del umbral en los ítems, podemos visualizar cómo afectan a la división dinámica estos controles. Voy a ajustar esto a gusto, así divido bien todas las notas. Además, si queremos agregar Fades en los ítems divididos, podemos usar las opciones de Cola Inicial y Cola Final, activando la opción de Fade. Por último, voy a aplicar la división con el botón de dividir. Ahora puedo arreglar fácilmente las notas que están desfasadas en el tiempo, moviendo las notas en el tiempo correcto. Además, voy a arreglar las notas mal tocadas al final. Primero borro estos ítems, y luego voy a duplicar las notas bien tocadas de la primera parte, a esta segunda parte. ¡Listo! Ya tenemos todo este proyecto editado. Escuchemos cómo quedó. Pasemos ahora a otro ejemplo, así vemos algunas cosas un poco más avanzadas sobre edición de audio. Tengo por acá, otro proyecto de prueba, con una guitarra acústica y una batería. Escuchemos primero cómo suena esto así. Cómo escucharon, en esta guitarra acústica hay algunos problemas. Principalmente problemas rítmicos en la segunda parte, que hay que arreglar. Primero igual voy a arreglar el segundo arpegio del principio, que no sonó bien la primera nota. Voy a usar la herramienta de Razor Edit, para seleccionar el mismo arpegio en la segunda parte, y lo voy a duplicar para reemplazar el arpegio que no suena del todo bien. Para que esto quede bien, voy a ajustar la conexión con los ítems, creando Crossfade, para que se conecten mejor. Primero voy a extender el comienzo del ítem, para crear un breve Crossfade acá. Y luego voy a extender el final del ítem, para crear otro breve Crossfade acá. Ahora tenemos que arreglar la segunda parte, que tiene algunos problemas rítmicos. Para arreglar esto, algo que podemos usar, son los marcadores elásticos, también conocidos como Warp Markers. Por si se están preguntando, ¿Qué es un marcador elástico? Un marcador elástico, es un marcador que podemos mover, para ajustar dinámicamente un audio. Este tipo de edición, es súper útil cuando queremos editar un audio, sin cortar o dividir un ítem. Para agregar un marcador elástico en Reaper, podemos usar el atajo Shift más W. Esto crea un marcador elástico, que si lo muevo, va a ajustar dinámicamente el audio, ajustando el comienzo del audio antes y después del marcador. Ahora puedo agregar un marcador elástico en la última nota, y ajustarla con el mouse, para que coincida con la batería. Como ven, las notas anteriores también se movieron, así que no hace falta agregar marcadores elásticos en todas las notas. Bien, voy a ajustar algunas notas más. Ahora voy a ajustar algunas notas. una automatización de volumen, para nivelar algunas notas que quedaron muy fuertes. ¡Listo! Escuchemos ahora cómo quedó todo el proyecto. Pasemos ahora a otra parte que me parece importante sobre la edición de audio. La reducción de ruido, es un proceso muy importante para crear producciones con calidad profesional. Prácticamente siempre que grabemos audio, va a existir un piso de ruido, que por más bajo que sea, si aumentamos lo suficiente el volumen, va a ser audible. ¡Ay no! ¡No tenía idea! Hagamos un breve experimento para comprobar esto. Usando un micrófono Jure SM58, y haciendo mucho silencio, voy a grabar unos segundos de audio. Ahora voy a aumentar mucho el volumen de este audio. Escuchen lo que pasa. Como escucharon, al subir mucho el volumen, se puede escuchar el piso del ruido. Aclaro igual que no es común aumentar tanto el volumen en una grabación, esto solamente lo hice para ponerlo de ejemplo. Por más que el piso del ruido sea muy bajo, me parece buena idea limpiarlo, para que no se acumule al grabar múltiples audios. Veamos ahora como limpiar el ruido, en base a un ejemplo práctico. Para usar de ejemplo y que se escuche más la diferencia, grabé una parte de piano, usando el micrófono de un celular. Escuchemos como suena esto así. Para limpiar el ruido ambiente de este audio, voy a usar un plugin llamado REA FEAR, que viene con REAPER. Si usan otra estación de audio digital, pueden descargar el pack de REA PLUX, desde la página de REAPER, para instalar el VST del REA FEAR. Para limpiar el ruido, primero voy a seleccionar una parte del audio, en donde solo haya ruido ambiente, y voy a activar el modo de repetición, en la barra de transporte. Luego voy a cambiar el modo del REA FEAR, al modo de SUBTRACT, que es el modo para quitar ruido. Y voy a activar la opción para crear el perfil del ruido. Ahora le doy play al proyecto, para crear el perfil. ¡Listo! Ahora desactivo la opción de crear el perfil de ruido, y ya podemos escuchar este audio sin el ruido ambiente. Bueno, creo que ya vimos bastante por hoy. Si les gustaría que en otro video, veamos más cosas acerca de edición de audio, dejame un comentario, así sé si les interesa. Para suscriptores de Patreon y Cafecito del nivel contemporáneo, les voy a dejar los proyectos de prueba que usé en el video, por si quieren usarlos de práctica. Si usan REAPER y quieren seguir aprendiendo más acerca de edición de audio, y además aprender sobre todas las herramientas que trae REAPER para grabar, editar, mezclar y masterizar audio, les recomiendo mi curso de REAPER desde cero. Les dejo por acá arriba, un video en donde les cuento todo sobre el curso. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias, y nos vemos la próxima.